Bienvenidos nuevamente señores a mi canal, mi nombre es Luis La Paz y aquí tratamos acerca de bienes raíces en República Dominicana. Todo lo que tiene que ver con venta de apartamentos, casas, solares, villas, locales comerciales, todo relacionado a bienes raíces en República Dominicana. En el día de hoy les quiero mostrar un apartamento que tenemos en venta en el sector de Arroyo Hondo 2. Esto es próximo al supermercado nacional de la Rotonda de Arroyo Hondo. Está en excelente ubicación, excelentes condiciones y excelentes precios. Así que acompañen a ver este inmueble. En esta ocasión no tengo video recorrido de la propiedad, no se pudo tomar en ese momento. Sin embargo les estaré mostrando las imágenes de la misma. Inmediatamente estamos viendo aquí la imagen de la sala comedor. Este es un espacio bastante amplio. Recuerden que este inmueble posee 139 metros cuadrados, solo de apartamento señores. A eso tenemos que sumarle los dos estacionamientos que tiene en el nivel subterráneo, techados paralelos. Este inmueble está ubicado en un primer piso. Aquí vemos ya otra perspectiva del área del comedor. Miren que aquí tenemos un comedor de seis sillas y queda pequeño para el espacio. O sea que se puede aún aprovechar más. Aquí tenemos ya otra perspectiva del área de la sala, donde se ve la puerta de entrada, que fue la queada en blanco y que está en excelentes condiciones. Aquí, señor, este inmueble tiene tres habitaciones. Sin embargo, una de ellas se volvió un estudio. Miren qué chulería le quedó esto. Aunque no se ve en la foto, todas las paredes están forradas de estucos. Tiene su estuco español. Miren los pisos que están, sus pisos en madera que se le colocaron encima de los pisos originales del apartamento. Esto está una chulería. Tiene su aire acondicionado. Miren acá la otra habitación, una de las habitaciones secundarias. Le caben sus dos camas full. Tiene su closet también. También miren el baño común de ambas habitaciones. Son baños remodelados, no tan tradicionales. Aquí vemos entonces el baño de la habitación principal. Miren qué hermosura. O sea, fueron muy, muy buenas las selecciones de colores y materiales. Y aquí entonces estamos viendo ya la habitación principal. Le cabe una cama king side, aunque ahora mismo tiene una cama queen. Pero miren todo el espacio que le sobra a mano derecha y a mano izquierda. Entonces aquí también estamos viendo ya el área de la cocina. No se pudo tomar completa la imagen. Sin embargo, ustedes ven que también tiene muy buen tamaño. Miren esa nevera que es la más grande que hay en el mercado aquí en República Dominicana. Bueno, le cabe su estufa de 30 pulgadas, que es el estándar. Su extractor. Y bueno, tiene muy, muy buen espacio. Señores, este apartamento se está vendiendo por 7 millones y 500 mil pesos dominicanos. Hoy en día por la ubicación, porque tiene una ubicación muy estratégica que le permite tener varias rutas alternas para evitar los congestionamientos en las horas pico aquí en Santo Domingo. Por la ubicación, el precio está excelente. Y más que es un primer piso, muchas personas no pueden estar subiendo escaleras, por lo que si es para vivir o para inversión, los primeros pisos son los más buscados. Si te ha gustado el video, dale like. Recuerda que también tenemos financiamiento disponible. Si te interesa tomar un préstamo hipotecario aquí en Santo Domingo, solamente me puedes contactar y te ayudamos con esta gestión. Si te ha gustado el canal, suscríbete para que estés al tanto de los próximos videos que estaremos subiendo. Así que muchas gracias por acompañarme en el día de hoy.